Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Retería Arróyame les saluda con el comentario a tiempo que se titula conversatorio en la Academia Nacional de Historia y Geografía, la clase media y aspiraciones. Primera parte, el tema propuesto por la doctora Elizabeth Rembis Rubio, presidenta de esta nuestra prestigiada y respetada Academia Nacional de Historia y Geografía, patrocinada por la Universidad Nacional Autónoma de México, la clase media y aspiraciones, es de una importancia básica porque el mismo es permanente. Todas las clases sociales tienen aspiraciones, es decir, anhelos, deseos, sueños, esperanzas, pretensiones, empeños, ambiciones, designios, proyectos, propósitos, apetencias, apetitos, afanes, ansias, avidez, pasión e inclinación por ser mejores. Si el tema viene al caso por la declaración por el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando criticó a la clase media aspiracionista, desde luego que lo personal no es el saco a mi medida. Él mismo lo aclaró al decir que se refería al aspiracionismo de un sector sin escrúpulos morales de ninguna índole, al neoliberalismo o al neoporfirismo, que trajo aparejada una concepción muy individualista, muy egoísta, muy enfocada u orientada a progresar en lo material. En ese sector, que le importa un bledo a la pobreza y la pobreza extrema en la que sobrevive más de la mitad de los mexicanos. Siempre desde la trincheda del periodismo, me he considerado un luchador social. Por ello, desde siempre me integré a las batallas gremiales. Primero, muchos años, como secretario del trabajo en el Sindicato Único de Trabajadores de Informex, la primera agencia noticiosa que creara el famoso Álvaro Galvez y Fuentes, el bachiller. Por cierto, es de recordarse que el 27 de julio pasado fue su cuadragésimo sexto aniversario luctuoso. Cuando tuve la oportunidad de ascender a puestos de dirección, desde la misma agencia donde fui director periodístico y administrativo, y en todas las posteriores, siempre me preocupé porque mis colegas disfrutaran de salarios justos. Logré que estuvieran por arriba de los mejor pagados y con seguridad social. Por algo fui en dos ocasiones presidente del Club Primera Plana, presidente fundador y vitalicio de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos Papermex y ahora presidente primigenio del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo Conalipe, el único creado en la historia del país con registro o patente otorgada por la Secretaría de Educación Pública. En la medida de posibilidades, siempre la lucha ha sido, cuando menos en mi sector, en tres vertientes, superación profesional, desarrollo económico y preservación física de los comunicadores. Somos los únicos que llevamos el registro puntual de los asesinatos cometidos, presuntamente por los enemigos de las libertades de prensa y expresión, las cifras son aterradoras. En lo que va de la actual Administración Federal, de Andrés Manuel López Obrador, suman 39 asesinatos, 32 periodistas, dos locutores, dos trabajadores de prensa, un familiar y dos escoltas. En consecuencia de 1983 a la fecha, de acuerdo al monitoreo permanente del gremio periodístico organizado, suman 342 asesinatos, de los cuales han sido víctimas 297 periodistas, cuatro locutores, 12 trabajadores de prensa, 15 familias y 10 amigos de comunicadores, dos civiles y dos escoltas, además de 28 desapariciones forzadas pendientes de aclaración. Continuará hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes, su amigo y servidor, Teodoro Rentería Arroyave. ¡Gracias!